¡Buenos días familia! ¡Excelente sábado! Espero que la estén pasando súper rico en familia. No sé si van a ver este video el domingo o el lunes, pero yo ya me estoy preparando porque me invitaron a preparar unas pizzas desde cero. Yo estoy rallando un poquito de queso. Nos pidieron que lleváramos lo que quisiéramos de ingredientes para preparar nuestra pizza. Yo voy a llevar estas carnes frías, voy a rallar más quesito porque lo único que me quedaba rallado es este, entonces estoy rallando un poco más de queso y yo creo que voy a llevar unos tomates. Cherry y unas bolitas de queso mozzarella con pesto, también una latita de pesto y a ver qué más me encuentro por ahí para ponernos creativos al momento de preparar la pizza. Así que termino de rallar el queso y nos vamos, ¿va? Ven esto de acá. Y vamos a usar el mismo trasto para hacer todo. Aquí mismo en el centro se muero como de bacana y vamos a lo voy a mostrar. Claro, yo generalmente no lo voy a decir, pero también se vale. ¿Ok? Y son 500, ¿verdad? De harina. ¿Qué andas haciendo, amiga? Es que no está pesando comida. Midiendo tu levadura. Muy acrílico. ¿Lin, quieres café? Listo. ¿Sí son los 11? Ay, 12. No, con la mano. Ahí está bien. Mal estallar. Ahí está, 11. Ok, excelente. Y nada más se lo puedo hacer. De igual que estamos haciendo que la levadura no se dé cuenta que está en la línea. Ok. Ok. Vamos a desbaratar esas bolitas, ¿ok? Ok. Pero no pasa nada, entonces no se va a integrar. Ya, ya, ya se activó. Oye, el suyo está muy chido. Y nos faltó la sal. ¿La sal? Bueno, perdón. ¿Y ahora qué hago? ¿Le echamos el agua? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cuánto llevo de sal? 5 gramos. ¿Ya pongo el agua? ¿De eso o...? Sí, de esa. ¿De esa, de esa, de esa, de esa, de esa dosa? ¡Uuuh! Aquí está. Ahí está. Seis gramos. Vamos. Vas a integrar todo. A los costados le pusieron la sal. Y ahora ya lo revuelvo todo. La sal se ponía antes en la harina. Ah, pero no pasa nada ahorita en la harina. ¿Y entonces la revuelvo? Sí. Ahora llegó el momento de integrar nuestros ingredientes antes de pasar a la batidora. Le pusimos el trapo encima y lo vamos a llevar a reposar a un lugar calientito. Vamos. Vamos con nuestra Master Chef. ¡Ay, qué rico! Está bien calientito. Es un calentoncito. Y el calentoncito es porque el clima está muy frío ahorita, ¿verdad? Sí. No tiene que hervir ni nada. Pero esto le va a dar calor. Y ahí, ¿cuánto se deja? Veinte minutos. Veinte minutos. Muy bien. Hay que tomar el tiempo. Chicas, pues me tocó amasar a mano porque mi esposo no me ha comprado una KitchenAid. Aquí andan las pros con la KitchenAid. No, 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 lo único que vas a hacer es esto. Cuando la tomes aquí, vas a hacer para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Volteas. Y un ratito, un ratito, hasta que se cierre de abajo. Tiene que oxigenar. ¡Oh, mira cómo se imbla! ¡Qué hermosa! Está viva. Sí, tiene levadura. Está bien bella. Y ahora sí, vente con tus dos manos y vamos a ponerla a la hora. Por el clima, crecieron el calentón porque está muy frío. ¡Oh, ok! Tiene que estar en una temperatura más o menos calientita. Sí, de hecho yo prendo el horno, mira cómo creció. ¡Oh! Yo prendo el horno, esta fue la primera. ¡Mmm! Prendo el horno y lo apago y ahí meto mi almazo. ¡Oh, ok! A dos horas. ¡Wow! ¡Vean, se acuerdan de las bolitas! ¡No inventes! ¡Wow, la mía! Esa es la más padre. Es la de Anayvon. No, es la tuya. ¡Ah, de veras, es la mía! ¡Wow! ¡Ese aire es... ¡Ah, no, es la mía! ¡Wow! ¡No, es la mía! ¡Qué perro! Sí, porque estaba con la del patito. Le estaba dando vueltas, ¿eh? ¡Sí, pero le importa la cobertura, ¿no? ¡Ah, sí, de la mía! ¡Lista! ¡Ese aire es bueno! ¡Qué hermosa se hizo! ¡Eh! Yo creo que es por la amasada que le di a Manu, ¿no? ¡Ah! Porque la mía se hizo grande. Le entró mucho aire. Sí. Está bien, está bien. ¡Ay, qué cool! Bueno, chicas, pues ya tenemos aquí los ingredientes partiditos listos después de dos horas para comenzar a hacer nuestras bolitas. Vamos. Fíjate cómo tiene aire. Pero hay que sacar de la. Ya está listo. ¿Ok? Ya está ahí. Ajá. Y aquí vas a cortarlo en cuatro. ¿En cuatro? Y luego en seis. Y luego en seis. Y después de las bolitas, ¿cuánto tiempo las dejamos reposar, Luis? Unos veinte minutos. Veinte minutitos más. Va. Ah, pues sí se lleva en su proceso. Mira, después de la. Escucha. Después de esto que se hace. Ok. Se deja toda una noche. Que fue lo que hiciste en el cumpleaños. Un púrbano. Un púrbano. Uy, qué rico. ¿Qué hace esto? Hace que repose la masa. Reposa. Se extiende mucho más fácil. La levadura se fermenta. O sea, se hace como más bacteria. Ya. Esto no tiene movimiento tanto si te fijas porque le faltó tiempo, un día, o sea, 24 horas al día siguiente. Entonces echamos las tizas 24 horas antes. Así es. Pues mañana nos vemos. Se mete así sin nada. Se mete sin nada en 4 minutos. Ahí tengo un cronómetro, aquí lo tengo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Vean! ¡Ya salió! ¡Qué sabroso! ¡Ya salió! ¡Qué sabroso! ¡Vean! ¡Ya salió! ¡Qué sabroso! ¡Vean! Gracias por ver el video. ¡Pizza!